Gracias compañero Belisario, aquí seguimos también con el despliegue que tiene el gobierno bolivariano de dotación de flotas para satisfacer las necesidades más sentidas del pueblo. Esa flota que acaba de despegar ahí es para llevarle alimentos a la comunidad a precios justos directamente del productor al consumidor. Y hoy estamos aquí con 19 voceros y voceras de los consejos comunales, mesas técnicas de agua, comunas, salas de gestión comunitaria del agua. Un nuevo instrumento de lucha para que el pueblo organizado participe de forma corresponsable en la gestión del agua. Este instrumento es muy poderoso porque tiene la capacidad de planificar en el territorio la resolución de problemas fundamentales, tanto de mantenimiento y de gestión de los acueductos como distribución del agua. Y aquí estamos viendo un esfuerzo maravilloso que ha hecho el gobierno bolivariano. En estos tres años de gobierno del presidente chavista Nicolás Maduro Moro, ya son 800 camiones cisternas que se han llevado a la comunidad y que están al servicio de la revolución del agua, del plan de agua. Es una inversión de 50 millones de dólares. Aquí se encuentra con nosotros el camarada Ernesto Paiva, ministro de ecosocialismo y agua, y todo el equipo estadal que forma parte de esta estructura junto a la presidenta de Hidroven de gestión corresponsable del agua. Es una inversión, como decíamos, de 50 millones de dólares que van en estos 40 camiones cisternas.